¡Eso no es mentira, mía! ¡Eso es seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Que ahora lo que están de fuera son los otros! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Eso es seguro, seguro! ¡Que ahora lo que están de fuera son los otros! ¡Seguro, seguro! ¡Eso no es mentira! 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 ¡Eso no es mentira ¡Bien!